La directiva del Valle FC confirmó a 10.HN que César, el Neno Bando, será el nuevo técnico del equipo de Nakaome en esta nueva edición de la Liga de Ascenso. Buenos días, sí. En efecto, ayer hicimos la contratación por un año del Neno Bando, que llega a ser el nuevo director técnico del Valle FC de Nakaome. Llega en compañía de Germán Rodríguez. Ya han trabajado en reservas de Motagua, igual en otros equipos de Liga de Ascenso. ¿Qué se espera ahora con este nuevo técnico? Pues no, el objetivo principal del equipo es buscar el campeonato. Es lo mínimo que nosotros podemos esperar. Tenemos que superar lo hecho de los dos torneos anteriores, buscar el campeonato para buscar un ascenso a primera división. ¿Se maneja como para un proceso largo con Bando? Se firmó por un año. Se firmó por un año. El objetivo ahorita, el primer torneo, es salir campeones y luego buscar el ascenso. Ya después igual los resultados van a ir hablando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!